Tras el pedido del fiscal José Domingo Pérez de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por incumplir reglas de conducta, el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, calificó al letrado de ser un actor y un pelele que solo busca figuretismo mencionando a la presidenta del Partido Naranja. Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial la renovación de comparecencia con restricciones y la imposición de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, quien en el proceso del caso Cocteles, viene siendo imputada por presunto lavado de activos y recepción de aportes ilícitos en sus campañas electorales de 2011 y 2016. Así mismo, Alegría enfatizó que el fiscal Domingo Pérez, además de no saber leer, no sabe hacer bien su trabajo puesto que hasta la fecha no muestra resultados y que lo único que se viene dando es una persecución política contra Fujimori. Bueno, yo creo que ese fiscal es un pelele, ¿no? Es un pelele que solamente lo único que busca es un figuretismo valiéndose de la presidenta de un partido político, porque la verdad es que el resultado de este fiscal, que parece más bien un actor, ha sido cero. O sea, el señor le han devuelto cuantas veces su expediente porque no sabe hacer su trabajo, y lo único que busca es cámaras a través de un pedido lamentable de un fiscal que parece que no lee los papeles que tiene.